Hola mis amores, bienvenidos a un nuevo video, yo soy Laura por si no me conoces y te invito desde allá a que corras a suscribirte en el botoncito de abajo de abajo y te le des like a este video que va a estar súper interesante. En el video de hoy los traigo conmigo para que conozcan cómo es el mercado negro en Cuba. Yo les hablo mucho en los videos de que aquí en Cuba hay muchísima dificultad para conseguir productos de aseo, de comida, bueno, de todo. Y casi todo está concentrado en el mercado negro. Por ejemplo, específicamente los traigo a una de las 12 áreas comunes que tiene habilitada Santa Clara para el trabajo por cuenta propia y es la candonga de Santa Clara. También he de decirles que existen dos candongas aquí en Santa Clara. Está una al lado del Hospital Nuevo y la otra al lado de la Escuela de Medicina de aquí de Santa Clara. La candonga viene siendo una feria inmensa, una feria gigante y es como el pulguero de aquí de nosotros los cubanos. Ya verán, ustedes verán ahora la cantidad de cosas que venden ahí, también verán algunos precios que voy a estar preguntando para que tengan una idea de cómo están los precios en Cuba y la cantidad de productos que ofertan en el mercado negro, en el mercado informal, que en los mercados de Cuba, en las tiendas de MLC, no podemos comprarlos los cubanos. Así que sin más, rueda video. Miren, este es el Hospital Nuevo aquí de Santa Clara. Como pueden ver hay bastantes motonetas, bastantes taxis, lo que hace que la candonga sea una zona de fácil acceso al quedar en la zona hospitalaria. Es candonga la palabra más usada por los enfermos y sus acompañantes en el hospital aledaño, o por los estudiantes de medicina que no encuentran donde merendar, o por los cientos de santaclareños que salen de las tiendas con las manos vacías por la ausencia de útiles necesarios para el hogar y de alimentos. Miren, los bombones, o es la caja entera. No, miren, gracias. Estos son correctos, ¿verdad? ¿A cómo son? Mira esto, aquí desde de tuerca, tornillo, hasta efectos eléctricos. Mira, pintura blanca, esto es... ¿Qué precisión es la pintura? ¿Es conmite? Sí. ¿Qué gusta, bien? ¡Bien! Realmente da tristeza ver tantas confituras, tantos juguetes y pensar en que muchos niños cubanos no pueden acceder a estos productos, teniendo en cuenta que el salario mínimo de un trabajador en Cuba es de 2.100 pesos cubanos. ¡Qué cómico! ¡Los 10 pesos cubanos! ¡Pero, no! ¡Pero, no! ¡Pero, no! ¡Pero, no! ¡Gracias! ¡Gracias! Como pueden ver la candonga es grandísima, es inmensa y encontramos la verdad de todo tipo de productos, lo que estamos buscando como los propios vendedores dicen, desde artículos para el hogar, ropa, zapatos, efectos eléctricos. ¡Gracias! ¡Maitron, qué tan fuerte sale la pintura esa! ¡Mamelo, no! ¿Qué es eso? Esas mayas que son. ¡Mamelo, no! ¡Ah! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En este kiosk, como pueden ver, venden comida. Aquí venden comida rápida. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!